Música Bienvenidos a nuestro video especial del día de hoy Minecraft es un juego de mundo abierto que ha capturado la imaginación de millones de jugadores por todo el mundo También ha generado una gran cantidad de teorías y espectaculares sobre este misterioso universo A continuación exploraremos una de las teorías más interesantes que los fans han desarrollado a lo largo de los años Música Origen de los Piglins Los Piglins son criaturas humanoides que habitan el Nether Podrían ser la forma corrupta de los antiguos habitantes del mundo de Minecraft Algunos jugadores especulan que los Piglins son realmente la civilización que alguna vez habitó el mundo principal de Minecraft Se sugiere que fueron corrompidos por el poder oscuro del Nether Lo que lo convierten en las criaturas que son el día de hoy El misterio de los Endermans Los Endermans podrían ser humanos corrompidos por la exposición prolongada a la dimensión End La naturaleza inusual del Enderman, su aspecto humanoide y su comportamiento errático ha llevado a algunas especulaciones sobre su origen Han surgido que los Endermans son humanos que quedaron atrapados en la dimensión End durante muchísimo tiempo Lo que las transformó en las criaturas que conocemos como Enderman Música El propósito de los portales End Los portales End podrían haber sido creados por una civilización antigua con un propósito desconocido Aunque los jugadores pueden asegurar que los portales End son para entrar a dimensiones o luchar contra el dragón El propósito original de los portales es un misterio Muchos han especulado que pudo haber sido una construcción para tratar de comunicarse con otras dimensiones O como un medio para viajar a través del tiempo y el espacio La identidad del jugador El jugador controlado por el usuario podría ser una figura divina dentro del mundo de Minecraft A lo largo del juego el jugador tiene el control absoluto sobre el mundo de Minecraft Puyendo manipular la realidad, moldear el paisaje, su voluntad Algunos fans sugieren que el jugador es una figura divina en el mundo de Minecraft Lo que le permite moldear el universo a su antojo La verdadera naturaleza del dragón End El dragón End podría ser una entidad cósmica con poderes inimaginables Aunque el dragón End es el jefe final de Minecraft Su origen y su naturaleza siguen siendo desconocidos Algunos jugadores especulan que el dragón End podría ser más que una simple criatura Sugiriendo que puede ser un ser con poderes cósmicos que gobierna toda la dimensión del End En conclusión, Minecraft es un juego que ha generado una comunidad apasionada de jugadores Que adoran especular sobre su universo Aunque estas teorías pueden ser simplemente productos de imaginación Añalan una capa fascinante de profundidad al mundo de Minecraft Y continúan inspirando debates y discusiones de los jugadores en todo el mundo Y ahí lo tienen chicos Las teorías más locas hechas por los fans de este gran juego ¿Conoces alguna otra teoría del mundo de Minecraft? Déjala aquí debajo de los comentarios Por mi parte eso ha sido todo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!